El Señor esté con ustedes Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas En aquel tiempo, para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre y sin desfallecer Jesús les propuso esta parábola En cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres Vivía en aquella misma ciudad una viuda que acudía a él con frecuencia para decirle Hazme justicia contra mi adversario Por mucho tiempo, el juez no le hizo caso Pero después se dijo Aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres Sin embargo, por la existencia de esta viuda voy a hacerle justicia para que no me siga molestando Dicho esto, Jesús comentó Si así pensaba el juez injusto ¿Creen acaso que Dios no hará justicia a sus elegidos? Que claman a él día y noche Y que los hará esperar Yo les digo que les hará justicia sin tardar Pero cuando venga el Hijo del Hombre ¿Creen que encontrará fe sobre la tierra? Palabra del Señor Que por la proclamación de este santo evangelio Sean perdonados nuestros pecados Alabanzas a ti, oh Cristo Ven Espíritu Santo a través del corazón inmaculado De tomadísima esposa, la Virgen María Amén Tomen asiento, por favor Es para mí un verdadero honor Estar con ustedes En este retiro tan bonito Que nos ha regalado el Señor Se nos hizo un poco tarde para la Santa Eucaristía Porque esta mañana el tiempo pasó muy rápido Cuando ya vimos la hora eran la una y cuarto de la tarde Desde la mañana orando sin parar Hasta la tarde Y algunos dirán Padre pero Pero estas jornadas tan largas Y vea que hoy el Señor nos da una respuesta bonita En el evangelio ¿Por qué oramos, si oramos, si oramos, si oramos, si oramos, si oramos, si oramos ¿Por qué? Porque hay que hacerlo ¿Cómo inicia el evangelio de hoy? O la pericopa del evangelio de hoy Hoy iniciamos la lectura del capítulo 18 Del evangelio según San Lucas Y iniciando el capítulo 18 Encontramos dos parábolas La de la viuda Con aquel juez iniguo Y después encontraremos La de el pariseo y el publicano Hoy hemos escuchado solamente la de la viuda ¿Y cómo inicia? ¿Qué dice San Lucas capítulo 18 versículo 1? ¿Qué dice? Oh, qué interesante Y eso que lo acabamos de escuchar ¿Pero qué dice? En aquel tiempo para enseñar a sus discípulos ¿Para qué? Para enseñar a sus discípulos ¿Quién le quería enseñar a los discípulos? ¿Quién? Jesús de Nazaret ¿Y qué le quería enseñar? Escuchen Para enseñar a sus discípulos La necesidad de orar siempre y sin desfallecer ¿Qué le quería enseñar? La necesidad ¿La qué? La necesidad ¿De qué? De orar siempre y sin Siempre y sin Claro Dios nos quiere enseñar a nosotros que tenemos que orar Siempre y sin desfallecer Y para enseñarle esto al Señor a los discípulos La necesidad de orar Siempre y sin desfallecer El Señor propone Lo que llama el Evangelio Una parábola Propone una historia Pone un ejemplo Un ejemplo que entendían muy bien Las personas de su época Sobre todo los discípulos El Señor escoge Una persona Que en el Antiguo Testamento se llamaba los alagüí Las viudas Los huérfanos y los pobres Eran el resto de llaveros Abandonados Los que nadie escuchaba Los que nadie atendía Los que nadie le ponía atención y cuidado Y el Señor toma Una mujer Viuda ¿Una qué? Una mujer Pero en la Biblia Hay dos clases de viudas ¿Cuáles son? La viuda Y la verdaderamente Viuda ¿Cuál la diferencia? Que la viuda Puede tener a alguien Que se encargue de ella Y la verdadera Y la verdaderamente Viuda Está totalmente Sola Un ejemplo La Biblia nos habla a nosotros De la suegra de Pedro ¿Y dónde vivía la suegra de Pedro? En la casa de Pedro ¿Y por qué vivía la suegra de Pedro En la casa de Pedro? Porque era una viuda Que tenía quien se hiciera cargo de ella Y Pedro como buen judío Se hacía cargo de su suegra Porque quedaban abandonadas Sin embargo San Lucas en el capítulo 7 Versículo 11 de adelante Nos habla a nosotros De la viuda de Nahí Y dice que era una mujer viuda Y que su único hijo había muerto Era una mujer totalmente viuda ¿Y qué pasaba con las mujeres totalmente viudas? Que la dejaban morir de hambre Ustedes han escuchado la historia De hecho de los apóstoles capítulo 6 Cuando la iglesia primitiva Crea a los diáconos ¿Sí o no? Hecho de los apóstoles capítulo 6 Dice que las viudas griegas Se quejaban porque no las atendían Atendían solamente a las viudas judías Las griegas y las judías Se quejaron con los apóstoles Porque no las atendían Y entonces los apóstoles dijeron No está bien abandonar el altar La palabra para dedicarnos a las obras de caridad Vamos a nombrar siete hombres probos Retos, justos, santos Que se encarguen Y entonces nombraron siete Y los nombraron diáconos Que significa servidores Para que atendieran a las viudas Y para que ayudaran en la obra de caridad En la administración Qué bonito esto Hoy el Señor está poniendo un ejemplo Una mujer viuda Una anagüil Una mujer sola Y esta mujer sola tenía dos problemas ¿Cuáles eran los problemas? Esta mujer tenía dos adversarios Dos enemigos terribles Esta mujer tenía un enemigo Que la Biblia no dice cuál es Pero tenía un juez Que parecía a su enemigo Porque no le hacía justicia No le ponía atención No le ponía cuidado Porque esta mujer era una viuda Era una anagüil Era una El resto de ella ve Y no las atendía Esta mujer tenía un enemigo ¿Cuál es el enemigo? No lo sabemos Esta mujer a quien representa Esta mujer lo representa a usted Y me representa a mí ¿Y cuál es el enemigo? Nosotros también A veces nos sentimos abandonados Que nadie nos escucha A veces sentimos Que vamos para un lado Vamos para el otro Nadie nos pone cuidado Nadie nos presta atención Tenemos un problema Una dificultad Vamos donde el obispo Vamos donde el cura Vamos a un lado Vamos a otro Y mantenemos Para arriba y para abajo Y sentimos que nadie nos escucha Al final del día Sentimos a veces Que ni Dios mismo nos escucha Hay gente que le dice a uno Padre ore por mí Porque a usted Dios Si lo escucha ¿Qué quiere decir esto? Que a mi Dios no me está Escuchando ¿Me hago entender o no? ¿Cuál es el principal enemigo Que nosotros tenemos? ¿Cuál? ¿Cómo se llama el principal enemigo Que nosotros tenemos? Que Dios lo hace y lo reprenda El diablo y Satanás ¿Ustedes se acuerdan De El evangelio según San Mateo En el capítulo 3 Versículo 39 ¿Qué dice? ¿No? ¿No se acuerdan? Pues yo tampoco Se lo voy a leer Por la misma ofrenda No se preocupen No tiene que dar más Dice San Mateo Capítulo 3 Versículo 39 Bueno, me fallan los ojos Porque se pusieron románticos Y bajaron la luz Pero Dice el 39 El enemigo que sembró La semilla Es el diablo ¿Quién es el enemigo? El diablo Que Dios lo hace y lo reprenda ¿Quién es el enemigo? El diablo Usted tiene un enemigo Que lo odia Y que le quiera hacer El daño que más pueda En esta vida Y si es posible Después de esta vida Y se llama el diablo Y Satanás Que Dios lo hace Y lo reprenda ¿Ustedes se acuerdan Que dice Primera de Pedro Capítulo 5 Versículo 8? Yo tampoco Vamos a leerlo Primera de Pedro Capítulo 5 Versículo 8 Vamos a decirlo De memoria Porque se pusieron románticos Sean sobrios Y vele Porque su enemigo El diablo Ronda como león Ruquiente Buscando A quien devorar Palabra de Dios Fuertes aplausos A la palabra del Señor ¿Quién es el enemigo? El diablo Usted tiene un enemigo Por antonomasia Por excelencia Que lo odia Que quiere lo peor Para usted Y se llama El diablo ¿Y qué pasa Cuando este enemigo Está en contra suya? Lo ronda Como león Ruquiente Busca Hacerle el mal Busca Devorarlo Busca Hacerle la vida Imposible Busca Acorralarlo Como un león Acorrala su presa ¿Y sabe Qué hace usted? ¿Quiere que le diga Qué hace usted? Se va a poner El brujo Ay Dios Se mete En el territorio Del demonio San Agustín De Hipona Decía Que el diablo Es como un perro Amarrado En una cadena Que no tiene dientes Decimos los colombianos Mueco Sin dientes Chimuelo Y que puede llegar Hasta donde la cadena Se lo permita Y si el diablo Lo odia Quiere su mal Lo persigue Lo ronda Lo acusa Lo acosa Y el diablo Le quiere hacer mal Y usted termina Donde el diablo Pues qué hace el diablo Pues se siente Con poder Contra usted Y le hace La vida imposible Por esas razones Que hay gentecita Que llega Padre Es que yo fui Donde una señora Y me hice una limpia Padre Me pasé el huevo Por encima ¿Y qué le pasó? ¿Le ayudan algo? No padre Peor aún Y entonces Vienen Donde el sacerdote Hermano Y hermana No vaya al territorio Del demonio La Biblia Hoy nos dice A nosotros Que nosotros No tenemos Que ir Donde el enemigo Tenemos que ir Donde quien nos Haga Justicia Esta viuda Tenía un enemigo ¿Cuál era el enemigo? No lo sabemos Nosotros a veces Tenemos enemigos Que son movidos Por el diablo Yo personalmente Ustedes me ven a mí Como sacerdote Así rubio Y con los ojos verdes Pero Hay gente Que me odia Hoy precisamente Hoy me mandaron Una foto De la librería Mía Yo no sé A quién le pidieron Fotos de mi librería Alguien Piénsele usted Que está mandando fotos A alguien Que se las pide De la librería Acosándome Y amenazándome Hace ocho días Dios me libró De la muerte Me llegó una amenaza A mi celular El que quiera leerla Se la muestro Para que vea Que el padre Bernardo No miente Y saben que me dijeron Ahora si padrecito Después de que se tome El agua Va a conocer A su creador Y saben que Lo que pasa Que yo no le tomo Agua a nadie Yo no le recibo Nada a nadie Que yo no conozca Y siempre nombro A una sola persona Para que me entregue De beber Y yo dije Pero el agua El agua El agua El agua Dios El agua El agua De la misa Hermano Me habían envenenado El agua de la misa Que cosa tan terrible Hermanos El agua De la misa Yo no hice escándalo De nada Absolutamente nada Utilice Otra agua El agua Enemigos Que compran Peleas gratis Que no les gusta Que el padre Bernardo Predique Ni que anuncie La palabra Del señor Y quieren silenciar Al cura Enemigos Movidos por el diablo Y Satanás Que Dios lo hace Y lo reprenda Y entonces ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Y me pan del brujo? ¿Y me pan de la bruja? ¿Pan del hechicero? ¿Pan de su suegra? ¿A dónde me tengo que ir? Pues al oratorio A pedirle al señor Y salvador Jesucristo Que sea él El que me haga justicia Y el señor Por un ejemplo Muy grande Un juez Que recibe Una doble descripción De su maldad En la biblia Primero El narrador Del libro de Lucas El narrador De Lucas Dice lo siguiente Vean En cierta ciudad Es decir No era un juez Del templo Ni de la sinagoga Era un juez secular De la ciudad Había un juez Que no temía a Dios Ni respetaba A los hombres Este juez Tenía esta particularidad No temía ¿Quién? A Dios Ni respetaba ¿Quién? A los hombres Se parecía Al hijo pródigo Antes de irse A la casa De su padre San Lucas En el capítulo 15 Versículo 11 17 Nos habla del padre Misericordioso Que tenía un hijo Que era terriblemente Malvado Y gastó Toda su fortuna En vicios En mujeres Porque no temía a Dios Ni temía a los hombres Cuando pasó necesidades Y la necesidad Lo hizo volver A la casa De su padre ¿Qué dijo El hijo pródigo? ¿Qué dijo? Lucas 15 17 Dice Y entrando en sí mismo Se puso a pensar ¿Cuántos trabajadores En la casa De mi padre Tienen pan de sobra? Me levantaré Y iré Donde mi padre Y le diré Padre mío He pecado Contra El cielo Y contra Ti Vean que interesante No temía a Dios Ni a los hombres Este juez Inicuo No temía a Dios ¿Cuántos De ustedes Tampoco temen a Dios? ¿Por qué una persona Va donde los brujos? ¿Por qué una persona Carga el amuleto El fetiche El talismán El ojo turco Llamado Nazar La mano turca Llamado mano de Fátima El trábol De cuatro hojas El billete Rezado en su billetera Porque una persona Es capaz de poner En la esquina De su negocio Una mata de sábila O una Basija Llena de agua Con limones O cargar Una pata de conejo Poner una herradura En la puerta Porque una persona Es capaz de darle Le culto a la muerte ¿Por qué? Porque no teme a Dios Tuviera temor de Dios No hace eso Usted tuviera temor de Dios Votaría el amuleto Votaría el fetiche Votaría el carismán Años escuchando Al padre Bernardo No se pierden Un retiro Y un congreso Y con el amuleto encima ¿Saben por qué? Porque no hay Temor de Dios Usted Le temiera Al Señor Usted hace eso Usted le temiera Al Señor Se vuelve al Señor El 13 de julio Del año 1917 La virgen de Fátima Le muestra A los pastorcitos El infierno Y ellos Les asustan mucho Y la virgen María dijo Vaya y hablen Porque prefiero Que se salven Por temor Al infierno Que se condenen Por estar lejos De Dios ¿Cuántos de nosotros No le tenemos Temor a Dios Y hacemos cosas Que no tenemos Que hacer Porque vivimos Como este juez Sin temor a Dios Y sin respeto A los hombres ¿Por qué una persona Le puede hacer mal A otra? Porque una persona Puede perseguir A otro Puede calumniar A otro Puede amenazar A otro Le puede hacer La vida imposible Al otro Así sea sacerdote Sea monja Así sea el que sea Sea laico Sea su vecino Su familiar ¿Por qué? Porque no hay un Respeto al otro Nos parecemos mucho A ese juez Y dice el cronista El narrador Del evangelio de Lucas Que este juez No temía a Dios Ni respetaba a los hombres Y en aquella misma ciudad Vivía entonces la viuda Que acudía a él Todos los días Acudía a él Con frecuencia Y le decía Hazme justicia Contra mi enemigo Todos los días Hazme justicia Contra mi enemigo Todos los días Hazme justicia Contra mi enemigo Hasta que el juez Se puso a pensar Y viene la segunda Descripción De este juez Sin hipo Pero esa segunda Descripción Es porque él mismo Se reconoce así Y vea lo que dice Por mucho tiempo El juez no le hizo caso Pero después se dijo Aunque no tengo a Dios Ni respeto a los hombres Sin embargo Por la Insistencia ¿Por la qué? Más fuerte Por última vez Insistencia Sin embargo Por la Insistencia De esta viuda Voy a hacerle justicia Para que no me siga Molestando Otra traducción Dice No vaya y sea Que me pegue En la cara Dice otra traducción No vaya y sea Que me pegue En la cara Por la insistencia De la viuda Que lo cansó Este juez Sin hipo Que no temía a Dios Ni respetaba a nadie Le hizo justicia A la viuda Ahora el Señor Va a aplicar esto Y aquí viene La fe En la perseverancia De la oración La fe Que nosotros Tenemos que tener Vean lo que dice El Señor Jesucristo Dicho esto Jesús comentó Jesús enseñó Jesús añadió Jesús dijo Escúcheme muy bien Si así pensaba El juez injusto Y pregunta ¿Creen acaso Que Dios No hará justicia A sus elegidos Que claman A él Día y noche Y que los hará esperar? Yo lo pregunto ¿Usted cree Que si usted va a Dios Día y noche A Dios A Dios A Dios A Dios A Dios No al diablo No al amuleto No al fetiche No al talismán No a la bruja No al brujo No al hechicero No al horóscopo A Dios Usted va a Dios A la oración A su oratorio Con su rosario Con su Biblia Con su oración Y le pide a Dios Que le haga justicia ¿Usted cree que Dios Lo va a hacer esperar? ¿Si o no? Dios no lo va a hacer esperar ¿Pero que necesita Dios? Que usted vaya a que? A orar ¿Que dice San Mateo 7, 7? ¿Que dice San Mateo? En el capítulo 7 Versículo 7 Vamos a buscarlo Son textos bíblicos Que vienen a la mente En el momento de la oración Vean lo que dice Pidan Y se les dará ¿Cómo dicen? Pidan Y se les dará Busquen Y hallarán Busquen Y hallarán Llamen Y se les abrirá Llamen Y se les abrirá Porque todo el que piden Recibe El que busca Encuentra Y el que llama A la puerta Se le abre Hermano y hermana Dios quiere que usted Pida Busque Llame Pida Claro pida Busque Claro siga buscando Llame hasta que la puerta Se le abra Porque Dios no es injusto Y Dios que escucha Tu oración Que conoce los deseos Más íntimos De tu corazón El mismo Dios De la gloria Se levantará De su trono Y te hará Justicia La justicia Que necesitas Amén Fuertes aplausos Al rey de reyes Y al señor De señores Tienen que pedir Con que Con que Con fe Con fe Creyendo En que Dios Escucha Su oración Pero saben Cuál es el problema De nosotros Santa Teresita Del niño Jesús En el libro De la historia De un alma Decía lo siguiente No te preocupes Por no pecar Preocúpate Por orar Nosotros a veces Estamos más preocupados En el problema En la dificultad En la enfermedad Pensamos más En el maleficio En el demonio En el enemigo Y ponemos nuestra mente En lo malo Y la santa Santa Teresita Del niño Jesús Dice No te preocupes Por no pecar Preocúpate Más bien Por orar Si nosotros Nos preocupáramos Más por estar Cerca de Dios Más por Clamarle a Dios Más por Meditar La ley del Señor Más por Acercarnos Más al Señor Pues Dios Obraría más En nuestra vida Padre Pero cuánto Tengo que orar Ore sin desfallecer Ore hasta que usted Vea Realizada La obra Ore sin perder La fe Ore sin Cansarse Ore Confiado En que el Señor Poderoso Mueve su mano Para hacer que su vida Y su realidad Sea diferente Y si ese juez Malpado Ese juez Inicuo Que no temía a Dios Ni respetaba a los hombres Le hizo justicia A esta viuda Cómo no lo va a hacer Dios Todopoderoso Que es tu padre Cuando tú vas a él Y le pides Con todo el corazón Que él Te haga Justicia Que él Tenga Misericordia Que él Te ayude Nosotros Tenemos Un ejemplo Muy bonito Que es la Virgen María La Virgen María Siempre puso Su fe en Dios Totalmente En Dios Y la Virgen Y la Virgen Siempre confió En la misericordia En el auxilio En el socorro Del Señor Tanto que nosotros Los católicos Le llamamos a la Virgen Virgen del Perpetuo Socorro Y qué significa Que sea Virgen Del Perpetuo Socorro Que el socorro Del Señor Es perpetuo Y él quiere entregarlo A través de su mamá Del corazón Inmaculado De la Virgen María Y por eso Le llamamos Virgen del Perpetuo Socorro Búsquese socorro Le llamamos María auxiliadora A auxilio De los cristianos ¿Por qué? Porque el auxilio Del Señor Es infinito Es grande Y Dios quiere Auxiliarnos A través del corazón De su mamá Búsquese auxilio En oración A través del corazón De la Virgen María Le llamamos Madre de misericordia ¿Por qué? Porque la misericordia De Dios Es eterna Y él quiere entregar Esa misericordia A través del corazón De la Virgen No desfallezca No des brazos a torcer Siga orando Siga orando Siga orando Que como decía Mi mamá No hay mal Que dure cien años Ni cuerpo Que lo resista Siga orando Siga orando Siga orando Pero órele A través del corazón De la Virgen María Y pídele a ella Que ruegue con usted Y pídele a ella Que ruegue por usted Para que su oración Unida a la oración De la Virgen Llegue al corazón De Dios Y los deseos De su corazón Se hagan Una realidad Amén Fuertes aplausos Al Señor Jesús ¿Cuánto tenemos que orar? Sin De Fallecer Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Y al Espíritu Santo Y al Espíritu Santo Y al Espíritu Santo